Ay Dios, otra ilusión, se está muriendo Ya ves, este dolor me está acabando También sé que el alcohol me está matando Ya ven que es un brollo y que basta No sé si este dolor pueda aguantarlo No sé si el corazón siga latiendo Aquí donde yo estoy se acaba el mundo Mas yo con el licor no he de acabar Ay Dios, otra ilusión, se está muriendo Ya ves, este dolor me está acabando También sé que el alcohol me está matando Ya ven que es un brollo y que basta No sé si este dolor pueda aguantarlo No sé si el corazón siga latiendo Aquí donde yo estoy se acaba el mundo Mas yo con el licor no he de acabar No sé si el corazón siga latiendo 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 Gracias por ver el video.